¡Hawaii se está preparando para un posible ataque nuclear! El attack warning tone, tono de advertencia de ataque, es lo que los habitantes de Hawai comenzarán a escuchar a partir de este viernes. No será una novedad para aquellos más veteranos, quienes estaban acostumbrados a oírlo durante la época de la Guerra Fría con el bloque soviético. Será emitido en las islas el primer día laboral de cada mes. Sonará después de la sirena que cada 30 días advierte a la comunidad sobre huracanes y tsunamis. De esta manera se familiarizan y sabrán que si suena en otro momento que el estipulado, deberán buscar refugio. La novedad fue informada por el Departamento de Defensa de ese estado norteamericano ante la amenaza que representan para las islas los ensayos misilísticos que lleva adelante la dictadura de Corea del Norte. Según el comunicado, alertará a los residentes por un inminente ataque nuclear con misiles. La última vez que en la isla se utilizó el sistema de sirenas fue hacia finales de los 80, cuando la Guerra Fría llegó a su fin y ya no había necesidad de concientizar a la población al respecto, la Unión Soviética había desaparecido. Pero ahora, la amenaza llega desde otro punto más próximo y con un dictador, Kim Jong-un, obsesionado con mostrarle al mundo la ferocidad de su régimen. «El tono de advertencia de ataque aconseja a todo el mundo refugiarse de inmediato, mantenerse dentro, estar adentro, estar atentos», señaló Bernie A.Y.A.G., de la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái. «Es nuestro trabajo preparar a la gente por cualquier tipo de emergencia. Por eso, ahora por la amenaza de Corea del Norte, empezamos a usarlo de nuevo», indicó Richard Rapousa, vocero de esa oficina hawaiiana, en diálogo con The New York Times. Ayer, la dictadura norcoreana desafió nuevamente al mundo y a sus enemigos más próximos al lanzar un misil intercontinental con capacidad nuclear que recorrió los cielos durante mil kilómetros. Se trata del poderoso Habsong 15, cuyo ensayo provocó la condena de todo el planeta. La orden para el lanzamiento fue hecha por el mismo Kim Jong-un, quien hizo pública después la misiva firmada que recorrió la televisión propagandística del régimen. «Disparen con coraje», les pidió a sus subordinados en otro acto que escala la tensión entre Corea del Norte y el resto del mundo civilizado. ooo ¿no es un poquito? ¿no es un poquito?